Aquí era un basurero, con muchos compros, trataron de sembrar algunas cosas porque perteneció a un jardín de flores que abarcaba hasta la línea y para allá sí se daban algunas flores, pero aquí no se daba nada y entonces yo lo pedí y empecé a trabajarlo como un problema de que me gustaba hacerlo y por idea de la familia eso me dediqué a sembrar plantas medicinales y fui adquiriendo, adquiriendo, adquiriendo plantas medicinales, a tal hecho de que ya tengo 167 especies con 59 familias. Eso da una población aproximadamente de 5.000 o 5.000 plantas aquí en el área, es decir, la diversidad está espesa, está fuerte porque están intercaladas las de alto porte con bajo porte y se van intercalando y están presionadas, es decir, está bien aprovechado el terreno. Cienfuegos tiene una rica tradición en el uso de las plantas medicinales y tener un patio en el centro de la ciudad con más de 165 especies de plantas medicinales sería un logro grande. Aquí hay un proyecto universitario donde está la facultad de agronomía de la universidad y es un proyecto de extensión universitaria donde tenemos tres círculos de interés, de las tres primarias que están más cercanas al lugar, que es la primaria de William Soler, que están los niños aquí presentes, la de José Gregorio y la primaria de Dionisio San Román, que es de niños con necesidades especiales. El objetivo de este proyecto es rescatar la biodiversidad de frutales y plantas medicinales en el municipio de Cienfuegos y convertir los escenarios del proyecto en escenario de biodiversidad ex situ. Ex situ es lo que tú conservas fuera del lugar de donde es original y eso es algo que se ha logrado aquí, muy importante, que hoy tiene 167 especies aquí que no eran de aquí. Comencé en primer año haciendo nuestras prácticas y ya en tercer año estoy realizando aquí mi trabajo de diploma en la carrera por la cantidad de conocimiento no solamente de las plantas que tenemos aquí o presenciamos nosotros, sino también de los profesores que son excelentes con el conocimiento, con también el alcance que tiene el proyecto, que es institucional y que tiene un alcance comunitario, que podemos ver el trabajo con los niños. Sobre todo la comunidad está muy constante con eso. Esto ha sido visitado también por la jefatura del gobierno, del territorio, del municipio, de la comunidad. Vienen aquí y se interesa mucho de cómo la comunidad se va vinculando aquí. La universidad ha hecho estudio también de cómo la comunidad se usa esto. Es decir, determinados profesores han hecho estudios científicos de eso. Otra de las fortalezas que tenemos es la visibilidad que tiene el trabajo aquí. Nosotros en el 2022 participamos en cinco eventos internacionales y uno nacional que fue el evento provincial de innovación que se dio en el Villuanda. En el 2022, disculpen, en el 2023 ya hemos participado en dos eventos internacionales que fue Agrociencia y el SIUM que se dio en Matanza. Y además fuimos elegidos para el premio SIGMA de este año y ya obtuvimos el premio SIGMA como proyecto, como área. Hemos anclado en esa identificación y en ese trabajo que estamos desarrollando el uso popular de estas plantas, lo que nos permite rescatar la biodiversidad aquí en la provincia de Cienfuegos, pero además el conocimiento asociado a ese tipo de plantas. Hemos estado aquí haciendo el herbario, eso sí es nuestra tarea, porque vamos a estar incrementando el catálogo de las plantas. Por ejemplo, él tiene la yagruma, tiene la majagua, el asmazán se hace con yagruma y flor de majagua. La gente viene aquí, busca su yagruma, busca su flor de majagua y pueden hacer el asmazán en su casa. Otra de las cuestiones que nosotros consideramos muy fuerte es que estamos creando un bosque en el centro de la ciudad, porque todos los árboles de alto porte, que son medicinales pero son de alto porte, va haciendo crecer el bosque y se está convirtiendo en un pulmón de la ciudad. Yo estoy contento con eso. ¡Gracias!